Así se moviliza todos los días Marvin Antonio Martínez, una persona ciega, quien se dedica a vender golosinas y lotería en el Centro Comercial Managua, pues este hombre, por su condición, ha sido víctima de asaltos en varias ocasiones. A mí me ha gustado siempre trabajar, matarme por mí mismo, no depender después, pero yo siempre he trabajado. ¿Y qué vende? Caramelo, chicle, lotería, raspadita, galleta, pero todo eso se me ha ido, me lo han robado. Martínez cumplirá 44 años de vida y desde su nacimiento es ciego, hoy hasta caminar le cuesta, a pesar de eso le gusta el trabajo. Actualmente vive en Vía Libertad, donde alquila un cuarto en 20 dólares, pero este ser humano tiene una petición. Ahora tengo la esperanza de tener mi casita y para vivir allí, en mi casita. ¿Necesitas casita? Sí, tener mi casita propia. Yo he soñado, anhelado con eso. ¿Siempre ha alquilado usted? Sí, no venían a dar una casita, pero como había un cauce, no quiso la doctora que lo agarrara ahí. El sueño de Marvin de poder tener una casa es un deseo compartido por otras personas. Ante eso, ha surgido la iniciativa de poder recolectar dinero o materiales para comprar un terreno y posteriormente construirle una vivienda, además de ponerle un negocio. Contar con el pueblo de Nicaragua, con la población de Managua, que apoyen a Marvin para que nosotros le podamos construir su casita, comprar un terreno y hacerle una pequeña pulpería. Miramos, verdad, que Marvin no quiere estar esperanzado en alguien, quiere trabajar y salir adelante con su propio esfuerzo y su pobreza, su capacidad no lo hace llegar a esa meta. Marvin Martínez es uno de los centenares de trabajadores nicaragüenses en la informalidad. En el Centro Comercial Managua es su centro de labores. El poder cumplir su sueño de tener su casa está en el apoyo de usted, que puede dar para hacerle realidad el sueño a este ser humano. Gerald Chávez, Nicaragua, Voz TV.